¡Guau! ¡Guau! Te regalo mi fotografía Para que me veas siempre al despertar Te regalo mi perfume Y así huelas en kilómetros a mi A mi perras Mis calzones con dibujitos Un chico en el que te sigo Te doy hasta mis latidos Pero no me dejes más Porque eres tú mi amor El hombre de mi vida Con el que me quiero casar Y tener muchos hijos Eres tú mi destino Mis ganas de planear Tenerte pronto en un altar No puedo imaginarme no Sin ti Si algún día decidieras Alejarte nuevamente de mí No, no, cerraría cada puerta Mi venta Para que nunca pudieras huir Te regalo mis cadenas Te regalo mi matriz Yo te doy hasta dinero Pero quédate aquí Porque eres tú mi amor El hombre de mi vida Con el que me quiero casar Y tener muchos hijos Eres tú mi destino Mis ganas de planear Tenerte pronto en un altar No puedo imaginarme no Sin ti No puedo imaginarme no espero que les haya gustado muchísimo porque pues batallé muchísimo para hacerlo por eso le agradezco mucho a salir el que actúa y a elías para ayudarme con la cámara también espero que si les haya gustado me den esa manito arriba y así que realmente casi nunca lo pido pero háganlo pásate por aquí este es mi hermoso y sensual canal para puedes ver qué más vídeos hay y si te gusta mucho suscríbete yo creo que eso es todo nos vemos pronto chao chao